Continuamos en el marco del bicentenario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. Este fin de semana se realizó el despliegue y poder de fuego de los versátiles tanques Scorpion C-90, B-100, AMX-13 y Oruga. Veamos. Durante el desarrollo de los ejercicios se presentaron diferentes tipos de tanques destinados a la utilización de esminados, con el propósito de contrarrestar las acciones violentas ejecutadas por grupos armados provenientes de Colombia en las diversas comunidades del estado Apure. ¡La escuadra es apagada! ¡Antiexplosivo! ¡Telefono a detener su avance! El también ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, destacó que las agresiones, los asedios y los bloqueos promovidos por la injerencia internacional se han convertido en oportunidades para afianzar las operaciones estratégicas militares del país y garantizar la defensa de la patria. Si pudiésemos decirlo, la agresión se convirtió en una bendición. El asedio se convirtió en una oportunidad. El bloqueo se convirtió en invención, en iniciativa. Y más allá de eso, de lo técnico, fue la voluntad de los generales, de los coroneles, de los oficiales superiores, que se pusieron al frente de una máquina de esta, y aquí la tenemos pues. Reconoció el trabajo, el compromiso y la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al garantizar el orden interno de la nación y capturar irregulares de grupos violentos y narcotraficantes colombianos. Quiero hacer un reconocimiento público desde mi corazón de soldado al señor mayor general Hernández Nárez, comandante general del ejército bolivariano. Un aplauso para él y para todo el ejército bolivariano. No hay obstáculos ni para la ingeniería, ni para la infantería, ni para la antillería, ni para los blindados, ni para nadie. Un aplauso para el ejército bolivariano y su bicentenario. ¡Que viva el ejército! Padrino López aseveró que los ingenieros de combate próximamente serán enviados al Estado Apure y asimismo estarán al mando del Comando Estratégico Operacional de la FAN con el fin de resguardar las tropas y proteger el suelo venezolano. Carlos Valera, La Noticia.